¿Cuál es tu chisme? Mi mamá no sabe que mi papá le es infiel Mi hijo de su madre ¡No, hombre! ¿Cómo está eso? ¿Cómo te diste cuenta? Porque les vi que se estaban besando a mi madrina Y se marchó ¿Qué le quieres decir a tu papá? ¡Se me chispo, tío! Si cuentas un chisme, te vas a ganar un premio, ¿va? Que mi hermano se pongo motos ¿Qué? Que mi hermano se pongo motos ¿Tu hermano se cayó de la moto? ¡No! Mi hermano se pongo motos Tu hermano se come los mocos Aquí le pasamos el premio Se van a ganar un premio si me cuentan un chisme con todo, ¿va? ¿Es cierto que los Reyes Magos no van a venir porque no tienen dinero? ¿Quién te dijo eso? Mi abuelita ¡No, sí! Solo que... Como estuvo buenísimo, le pasamos otro cien También a ella, vente ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo te llamas? Valentina ¿Valentina? ¿Tienes dos nombres? No Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chisme que te sepas A mi tía la corrieron de copel ¿Por qué la corrieron de copel? Porque se robó una prenda Se la llevó en la bolsa ¿Se la llevó en la bolsa? ¿Y trabajaba ahí o fue a comprar? Trabajaba ahí ¿Y la corrieron por ratera? ¡No es ratero! Bueno raza, pues ya que voy aquí a la tía ¿Qué le quieres decir a la tía? Espero que no vea este video Saludos a la tía que se robó algo de copel y la corrieron Muy buen chisme Gracias Oye Julieta, a ver, cuéntame tu chisme que te sabes Una vez mi papá siempre le llevaba lunch a mi mamá Ajá Pero entonces mi papá estaba enamorado de mi maestra Suele pasar Y no, ya no le dio lunch a mi mamá y se lo dio a otra persona Y se enamoró de la maestra Sí Í, qué sonoso, bueno Ánimo de Rasilla Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chisme ¿Estás listo? Este, estábamos en mi salón Y luego una niña sacó un cigarro electrónico ¿Qué? No manches, ¿y cuántos años tenía? Pues once ¿Qué sabía? ¿Tú no lo probaste? No, no ¿No? ¿Y no la regañaron? Sí, traía un chorro y le dio a otras niñas ¿Estaba bueno? Sí, estaba bien bueno Chale, ya la cagué, ¿verdad? Qué buen chisme, vamos a hacer la entrega de su premio Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chisme ¿Estás listo? Eh, Santa Fe rompió con su novia ¿Qué le hizo o qué? La engañó ¿La engañó? Híjole, ¿cómo te enteraste? Por internet ¿Ya está listo en la canción, verdad? Sí Traía el chisme de todo el medio raza Traía aquí el chisme de Ventaneando Si cuentas un chisme bien chido Te vas a ganar un premio, ¿eh? Échale Mi hermano se roba los dulces de la Herrera ¿Qué agarra o qué? El chocolate es dulce ¿Y no suena en la maquinita? No Para que los identifiquen estos niños Que se roban los dulces de la Herrera Se crean raza ¿Cómo te llamas? Santa A ver, cuéntame el chiste que te sabes Mi mamá se peleó con Pati Le hizo uno de los guñetes aquí Y eso ¿Y por qué se pelearon? Porque estaba con mi papá y yo Se puso de cerosa A mí me encanta vivir del chisme Me dicen la metiche Le hacemos entrega de su premio 100 pesotes, ten Ájale ¿Qué vas a hacer con tu premio? Copar una taquís ¿Te vas a ganar un premio Si me cuentas un chisme, carnal? ¿Chisme? Ajá, chisme A mi abuelita le dio COVID Pues le dio influencia y eso ¿Y está bien? Más o menos Ay, ya me había espantado ¿Te vas a ganar un premio Si me cuentas un chisme, va? Ok, a ver, cuéntalo Eh, mi mamá y mi papá Se separaron por peleas Eso es parte de crecer, Tim ¿Cómo estuvo? ¿Qué rollo? No, pues se separaron Y no nos contaron bien a nosotros ¿Pero cómo está tu mamá? ¿Bien? ¿Contenta? ¿Y tu papá? Eh, ahorita está trabajando Sospechoso, ¿no les parece? Es súper chisme Raza, aquí está el premio ¿Te vas a ganar un premio Si me cuentas un chisme que te sepas? Mi papá Digo, mi hermano Mi hermano Le hicieron unos rasguñetes acá Ajá, la baraja ¿Y quién crees que se los hizo? Se lo hizo su novia Golosa ¿Y qué le quieres decir a tu hermano? Que ya no te andes rasguñando, hermano ¿Qué vas a hacer con tu premio? Pues me voy a gombo unos taquitos Mira, campeón Te vas a ganar un premio Si cuentas un chisme bien chido, va? Es que tengo un amigo Que en la rosca de reyes Hace un pedazo grande de la rosca Para tener más oportunidades Que le toque el monito Para hacer trampa Para que le toque el monito Ya sé, pero no le importa Te vas a ganar un premio Si nos cuentas un chisme ¿Estás lista? Chale Que Yerimuas terminó con su novio Cortó con el novio ¿Por qué haber hecho el chisme acá completo? Porque le engañó con otra Turbio, pero es cierto Listo, razona Aquí le hacemos entrega de su premio Gracias Mira, Zoe Si cuentas un chisme bien bueno Te ganas un premio, va? Es que mi prima tiene novio Y mis tíos no se dan cuenta Oye, ¿cuántos años tiene tu prima? Unos 17 ¿Y el novio? Unos 20 Como 20 No manches, más grande Oye, ¿y cómo se llama el novio? Para que todos sepan Se llama Enrique Ándele Mira, los 50 Y por quemar Enrique también Échame tu chisme que te sabes Una vez un taxi iba Iba por un cliente Y le estaba diciendo de cosas a mi mamá Y luego mi papá se bajó a decirle de cosas a él también ¿Tú qué pasó campeón con tu papá? Me habla No ¿Qué rollo razona? Esperemos que les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben, pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN